Bien, continuamos con el famoso, famoso tema del caso de la perversa. Señores, Yomel sale libre y la perversa se arrepiente. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso presentación periódica como medida de coerción y participar de terapias del comportamiento contra el artista Christopher Hernández, mejor conocido como Yomel el Meloso. El tribunal también estableció que Yomel el Meloso acuda a terapias, esto luego de ser acusado de violencia de género por su expareja Denise Michelle Tejada, la perversa. La información fue confirmada por el cantante, quien publicó en sus redes sociales un mensaje que reza libre gracias a Dios, mientras que la perversa escribió gracias a Dios. En la noche del martes, la perversa lloró ante las cámaras por la situación que afecta a ambos. Denise Michelle Tejada, a nombre de la intérprete urbana, se desahogó en el programa Lofoques Radio Show, admitió que su relación con su colega era demasiada tóxica, pero que su intención ahora no es hacerle daño. ¡Ay, Dios mío! Se te olvidó decir el próximo capítulo hoy en la perversa, porque eso, capítulo por capítulo, hoy tocó que la perversa está arrepentida. Increíble, señores, lo que se ha convertido el movimiento urbano en cuanto a cosas personales. Los artistas de antes son merengueros, hasta los mismos raperos de antes, tú no veías ese tirijala en las cosas personales, eso era parte. Tú no sabías ni quién eran sus hijos, ni nada. Claro, ni su esposa, ni nada. Ahora todo el mundo está el perro, el famoso. Ya lo sabe. Los raperos, estos cantantes. La perversa, pero yo no sé cómo ella tiene cara de hablar de ese tema. Realmente. Porque no puede tener criterio ninguno de hablar de ese tema. No lo tiene y no, o sea, no estaba al margen ni coherente hablando, porque en la entrevista que le hizo a Lofoques, que estaba la psicóloga del lado, ella no me ha usado la palabra, tú me entiendes, sin embargo. Tú me entiendes. Tú me entiendes, sin embargo. O sea, no estaba preparada para hablar de ello, porque ni ella misma se entendía. Ni ella misma se entendía. Tampoco. Entonces, ella lo que hay que hacer es tratarla a ambos, tratarlos de ese tema, porque no podemos estar en esta película de Netflix. Y que ya lo que se está quejando, de que le están diciendo loca, pero loca. Tú saliste a chilear. Te terminaste de una relación y a la noche estaba chileando con otros, o de loco. ¿Viendas? Claro, no hay criterio, no hay manejo tampoco. No, digamos, este chiquito. O sea, sí, no, tampoco. Está degrinando. ¿Cómo es que se dice? De migrando. De migrando. De migrando. Para la clase privada. Claro. Claro, sí, para la violencia y la cosa, pero la perversa. No tiene criterio para mencionar ningún tema, ella, en cuanto a eso. Muy tóxico. Bastante. Sí, porque ese sonido va a ser duradero. Sí, porque yo me lo también es violento, aunque tú sabes. No, ella es muy buena. O sea, ella canta bien. Ella se pegó bien, tú entiendes. Ella tiene que enfocar su carrera y en su hijo. Y yo, Mel, como ella decía, que su familia, su mamá y su hermana dependen del concha. Lo olvídate. Depende de lo tuyo. Ponte para lo tuyo. Olvídate de eso. Y ya. Bueno. Eso es así, eso es así. Como dice Camila, tienen que ya olvidarse de eso. Vamos, hicimos un sondeo. Salimos a la calle hoy. Vamos a ver lo que opina el público sobre esta situación. Sí, la gente opinando, la gente activa. Y la perversa. ¿Para cuándo? Sondeo. Ok. Sondeo. Ay, Dios. Ay, ay, ay. Señores. Señores, lo que está ready. Esto es en vivo. Esto es en vivo, esto es en vivo. Son normal. Son normal. 809-725-0505. ¿Quién amable? No, 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 no. ¿Quién es, Blanco? Es el primer de Julio César. 809-725-0505. ¿Usted cree que el meloso puede perdonar a la perversa, darle otra oportunidad? ¿Eh? Opine con nosotros. Opine la gente. ¿Usted cree que se merece una otra oportunidad? ¿Usted cree que esa relación tan tóxica? Yo pienso que no. ¿Debería volver? Concuerdo contigo, pienso que no. Porque. Yo pienso que no debe darle ninguna oportunidad a soltar eso en banda. Soltar eso en banda. Para que, en primer lugar, no dejen tranquilos, porque ya no tienen alto con ese sonido todos los días. El próximo capítulo es que aparece el papá de la perversa que quiere el cuarto. Pues ya eso está ahí. Y que aparece, y que en una entrevista. Ya eso está ahí, ya de decir. No, que ahora en una entrevista hizo de Topo Point al que el papá del hijo de ella, ahora ahí salió. Sí, ya es el próximo capítulo. Aparece el papá del hijo de la perversa. ¿Quién será el próximo? El papá del hijo de la perversa. Ay, Dios mío. ¿Quién será el próximo ahora? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice papá? Que, bueno, tú sabes que la perversa salió en un video con un bollo de dinero, paqueteando, y ahí fue, no, pues espérate, porque tú no me estás dando nada para mantener muchachos y que ahí quiere también de eso. Sí, porque supuestamente quien atiende al niño son los papás de él, no ella, que ella está haciendo una mala madre. Ay, Dios mío. Ese otro lío. Vamos al sondeo. ¿Qué es lo que dice papá del hijo de la perversa? ¿Qué es lo que dice papá del hijo?